Acompaña un poco el trabajo que venimos realizando hace ocho meses, donde nosotros el cuidado creo que de un principio lo hemos trabajado, donde teníamos controles de los lados, donde la seguridad de la provincia también trabajaba en conjunto con nosotros, la gente de salud también, así que realmente esto es importante para que la gente tome conciencia de lo que se está viviendo. ¿Cómo se está viviendo aquí en Sauceviejo la pandemia? Y con mucho trabajo porque realmente es este año, en la época de Araño es donde más gente viene a Sauceviejo, donde le decimos que tienen que tomar conciencia, donde tienen que tomarse las precauciones que tienen que tomar por el cuidado, y eso es importante, yo creo que lo están entendiendo, sabemos que es difícil a veces, pero bueno, trabajando en conjunto con la provincia creo que eso es más fácil. ¿Tiendo de las fiestas clandestinas que se han conocido muchos aquí? Sí, siempre está la gente de prevención, trabajando los vecinos también denunciando cuando hay fiestas clandestinas, donde se les avisa que tienen que desactivar, y si no se les cobra una multa, hay una renanza vigente, y bueno, la gente toma conciencia, y bueno, tratamos de llegar a un acuerdo, si no, bueno, toman las decisiones que tomar y cobran la multa. Pedro, bueno, ¿cómo va a estar funcionando este camión sanitario? Estará durante la semana, lo atendé la provincia, nosotros vamos a estar en conjunto con los inspectores sobre la ruta, tratando de concientizar cómo se va a trabajar durante este verano, y bueno, y que la gente entienda que esto sigue, que tenemos que tratar de cuidarnos, y que si vienen a Sauce Viejo, nosotros vamos a tratar de hacer respetar la ordenanza. Bueno, un punto estratégico, ¿no?, el que se eligió aquí. Sí, creo que sí, el lugar donde la gente viene a Sauce, donde este año sabíamos que iba a pasar esto, que la gente no iba de vacaciones, por lo que está ocurriendo en el mundo, y bueno, nosotros nos estábamos preparando por esto, y esto creo que es un apoyo muy importante para nosotros.